Música Se ha atrasado todos estos meses, todas las obras a nivel regional han estado paralizadas y a nivel regional y a nivel nacional. Ahora, lamentablemente el Perú se ha visto obligado a cerrar sus puertas, a cerrar las obras, pero ya se está reactivándose. Nosotros hemos sido los primeros a nivel nacional en reactivar las obras de la región. Música Esta obra actualmente tiene un avance del 30.68%, tal como le dijo el Gobernador. Nosotros estamos reincorporando al personal que en su momento fue paralizado de manera progresiva hasta que podamos cumplir en algún momento con el personal que hemos tenido inicialmente. Que no va a llegar a los 300 trabajadores, por el tema de que ustedes saben que no se pueden aglomerar los trabajadores en este momento. Pero sin embargo, vamos a poner todo de nuestra parte para cumplir con los objetivos y con la meta que es marzo del 2022, que es la fecha que tenemos para entregar esta obra. Felizmente en las obras hay un ingeniero residente, hay un ingeniero de seguridad. Entonces, hay varios profesionales, hay supervisión. Entonces, de esta forma que sí protocolos adecuados. Solo tienen que cumplir las reglas, nada más. Entonces, si cumplen las reglas, no deben haber accidentes, no deben haber contagios del COVID acá. Deben guardar las distancias, deben usar su barbijo. Todo eso está establecido ya. Es más, reciben charlas, tengo entendido, todos los días. El personal acá en las obras. Por lo tanto, todo el personal de la región que trabaja en las obras de la región, paga la redundancia, están completamente preparados para responder a esta pandemia. Gobierno Regional de Arequipa, construyendo la mejor región del Perú.